Hola a todos, última hora salió de las calles de Asunción para recorrer aquellas paradas de ómnibus y conocer un poquitito sobre la situación del transporte público. Escuchamos a los pasajeros aquellos reclamos que tienen que ver con las medidas sanitarias que poco o nada se cumplen y la demora en la frecuencia de los buses. No, no mucho pero legalmente mucha gente. Hay que cuidarse nomás, todo lo necesario. O sea que respetar todo el protocolo, verdad? No hay de otra. Para que yo le pueda cuidar a vos y vos me cuidas a mi. Eso es como, verdad? Nos queda de otra león. Falta mejorar ese, sí, sí. Lo que sea cada 5, cada 7 minutos. Más de una hora. Más de una hora. Jucios y siempre vayan. Y hay personas que sí, hay personas que no. A Capietá, el 20. Y 20 minutos, pero eso es mínimo. No, 15 minutos máximo. Suele ser, pero ahora a veces una hora incluso solemos esperar bastante. Y a esta hora es con más razón todavía. Casi 3 horas para Capietá. Que es desastre. Y más ahora con el tema de la pandemia. Nada no cumple. Nada. No, no tiene hora. Y ahora no sé, creo que ahí regulada es imposible querer esperar poco tiempo. Tienes que estar preparado para horas y horas. Y a la mañana es horrible. Horrible. Peor eso. Una hora y eso. Sí. Acá al menos cuando me subo no hay tanta gente todavía. Cerca del mercado ya repleto. Y la mayoría de los colectivos no están respetando eso. Hay mucha gente que viaja. Me supongo que también los choferes quieren ayudarle a la gente a llevarle también a sus casas. Eso. Pero igual se enciman mucho en el colectivo. Y generalmente una hora y media, dos por ahí. Sí, las nueve por ahí a veces. Sí. Dependiendo de la hora que me suba. Y está un poco lento también. La regulada se siente. Se siente. Y yo creo que hace tiempo ya vienen arrastrando lo de la regulada. San Lorenzo. Y mucho esperamos. Desde que empezó Rabe con este tema de la cuarentena. Nos da gusto. Y una hora. Ocho, ocho y media. Nosotros a ver si es las nueve llegamos. Y ahora va a ser ya veinte minutos. Siempre. Aproximadamente treinta o cuarenta minutos a veces. Llego aproximadamente a las ocho de la noche. Salgo a las seis de la tarde. Sí, se llena siempre. Sí, se siente. Normalmente a esta hora a la tarde es donde más regulan. Se siente solo esperar diez o quince minutos. Pero más a la tarde. Y la verdad que falta mucho mejorar. El servicio es muy pésimo. Tenés que correr. Y puedo detrás de los colectivos para que ellos te puedan alzar. Si después ya se llena. Más hacia la parte del barrio. O sea, acá va vacío. Ya un poquito más se ha llegado al centro. Más para allá. O sea, donde sale hacia Brasil. Ahí sí ya se llena ya. Hacia Estados Unidos. En Villaliza. Llego antes de las ocho. Dependiendo también del horario que yo me suba. Porque es una hora de viaje. Y la hora que no viene seguramente voy a llegar. Las ocho ya. Aproximadamente. Siempre. Y supuestamente tienen que venir cada siete. Máximo quince minutos. Pero no. Y ahora mismo está mal. Mal en sí. Porque no hay nuevo bus. Y los que vienen vienen llenos. Aparte no te paran. Y con el tiempo. Con el tema de la regulada. Con el tema de las restricciones. Y eso ya. Es imposible llegar. Exactamente. Tanto a la mañana como para la tarde noche. Y la mañana como para la tarde. Au final. Y la mañana como para la tarde noche.